Música Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? Vamos, si se la sabe, cántela conmigo, por favor Vamos, ¿cómo dice? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale Llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Yo estaré celoso de perderte Ya abrígate Ya abrígate Te sienta bien ese vestido azul Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? Gracias Pregúntale 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 의